Hola chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo con una comparativa que estuve buscando hace poco por internet para tener propia información y la verdad que no encontré nada y nada digo pues esto voy a proponerlo yo, voy a hacerlo en un vídeo porque imagino que igual que yo habrá muchas más que lo hayan estado buscando la comparativa es la Purayan, la crema con color de NAR con la nueva base Velvet Mate que la nueva base lo que tengo es una muestra, ¿vale? deje fuera pero vamos, para hacer la comparativa pues sirve lo que he hecho en el vídeo es hacer media cara con una, media cara con la otra para que veáis la diferencia de los acabados, el tipo de cobertura, la textura que tiene cada una cómo se trabajan y demás y así podáis comparar porque yo sobre todo la duda que tenía esta no la tenía todavía, quería comprármela también pero como ya la tengo la he podido comparar pero mucha gente que ya tiene esta y dice bueno, si tengo esta, la otra será muy parecida, ¿no? ¿qué hago? pues así lo podéis saber ahora cuando veáis el vídeo pues ya espero sacaros de dudas y crearos una necesidad más yo lo siento, pero os la voy a crear así que os dejo con el vídeo y espero que os guste eso bueno, chicas, pues vamos a comenzar como he dicho antes, estoy todavía un poco fónica pero bueno, yo creo que ya se me entiende como explicaba, ¿no? pues tenemos la crema con color de NAR, la Purra Rian el tono es el San Morís ¿vale? entonces este vídeo lo que quiere es para las que tengáis dudas, que ya tengáis esta base y queráis probar la nueva, la Velvet Mate para que veáis la diferencia entre una y otra la Velvet Mate la tengo en una muestrecita que me dieron en Sephora entonces lo que voy a hacer es me voy a poner media cara con la Purra Rian y la otra media con la Velvet Mate para que podáis ver las diferencias que hay entre una y otra las voy a dejar a lo largo del día luego os vuelvo a hacer vídeo para ver cómo se han comportado la cara solamente la llevo hidratada ¿vale? y lo que sí me voy a poner porque tengo por aquí un poco de penillita y demás las voy a repasar un todo un poco con el corrector 576 de Criolán ¿vale? como veis es un salmón que sirve sobre todo para neutralizar este tipo de manchitas las hojeras y demás va muy bien porque es muy cremoso y utilizando muy muy poca cantidad pues cubre bastante como veis detrás esto iré obra también tengo toda la casa en pantalón me faltan los enchufes, las puertas estamos poniendo suelos por eso también me ha sido un poco imposible grabar esto al día pues bueno, vamos a poner en este lado la Pur Radiant en este lado la Belblers Matte como tengo eso aquí la otra cubre más pues se va a quedar mejor la voy a aplicar con la Beauty Blender que le falta aquí un trocito porque mi sobrina se ve que la ha confundido con una esponjita le pego un bocado pues venga ambas tienen una textura muy muy similar está un poco más cremosa que la otra entonces voy a ir lo aplico así a toquecito y ahora ya le doy con la esponja el tono es un poco oscuro ahora mismo pero es que la tengo preparada para dentro de una semana semana y pico que ya empiezo con el sol, playita y demás y siempre me sube un tono o dos la piel le damos así ligeros toquecitos la Beauty Blender lo que sí os recomiendo para este tipo de cremas que son tan untuosas, tan cremosas la pongáis bastante húmeda para que no absorba producto como veis esta tiene una cobertura ligera no cubre mucho pero sí que es verdad para diario para días que no queramos llevar un maquillaje tan pesado tan cubriente va bastante bien aparte de que el bote cunde muchísimo aquí sería esta voy más o menos la textura un poco más espesa pero prácticamente igual pues lo mismo vamos aplicando con el dedo me parece que he cogido muchas pues esta sí que es verdad que cubre, cubre muchísimo con una gotita pequeña se tiene para toda la cara y yo he cogido mucho más de una gotita pero bueno me voy a quitar un poco y lo mismo aplicamos con toquecitos con la esponjita bastante bastante húmeda esta puede pasar lo mismo el tono es más oscuro que el que tengo ahora mismo pero bueno para daros la comparativa sirve veis la diferencia en la barbilla lo que cubre una lo que cubre otra no voy a dejar a la raya recta pero bueno más o menos se ve bueno se nota ya bastante la cara a este lado a este así que las que tengáis duda de si comprarla porque vaya a ser muy parecida para nada aparte ahora cuando se sequen esta deja un tono como mate pero terciopelado y esta es más jugosa a ver lo que tenía aquí prácticamente se ha quedado cubierto si hubiera puesto esta se hubieran seguido marcando las rojeces se marcan un poco pero no es nada vamos no tiene nada que ver con lo que se hubiera marcado con esta básicamente porque esto es una crema con color y esto es base base pero bueno bueno pues así es como quedaría voy a dejarla que se seque un poco y ahora os la vuelvo a enseñar bueno chicas pues ya ha secado la he dejado unos minutos como veis las dos quedan muy muy naturales diferencias esta pues por abajo deja de ver el rostro esta tiene una cobertura bastante bastante más alta a mi me gustan las dos de hecho ya mismo en cuanto se me acabe la muestra iría por la otra pero eso también depende del gusto de cada persona de la situación esta más para diario esta para alguna ocasión especial o incluso para diario poniendo un poco de menos cantidad las dos 100% recomendables las dos salen prácticamente por el mismo precio el envase también trae lo mismo en las dos son prácticamente iguales la única diferencia que el otro es un poco más largo pero igual negro y el mismo tipo de dosificador que es así como va así que espero haberos ayudado a las que teníais alguna duda como me pasaba a mi hasta que tuve la muestrecita nada corriendo compralas las dos hasta el próximo vídeo un besito un besito un besito un besito un besito un besito